Si, directamente le va a tener la corte de tenero vamos a tener el primer enero Una de ellas y el señor, que empieza y se va a dar la última de las primeras El último El último de las primeras y luego a los primeros que vienen pasando a los primeros que los equipos Cuando un equipo llegue a la línea de medio campo, ese equipo no va a tener ningún jugador eliminado. El objetivo es que todos los jugadores rivales se eliminen. Cuando un equipo llegue aquí, los tres jugadores, o sea, los tres equipos que no han llegado, el jugador que tenga el balón de las manos, eliminado. Es como si fuese una patata caliente. Un equipo que no ha llegado eliminado, se ha eliminado, los tres que no lleguen van a eliminar. Es que es pasada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!